Vamos adelante con este tema, ahí está bien Messi, vamos adelante con este tema para todos ustedes y seguimos con esta grabación de esta noche para saludar a la gente, por supuesto desde Tenancingo, el Estado de México, que hoy nos está acompañando. ¡Vamos a bailar una cumbia con bastante acordeón, algo de los nuevecitos que traemos a los seres, el club Los de Aquino! ¡Vamos a bailar hoy! ¡Tema nuevo! ¡Vamos a bailar! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos a bailar! ¡Esa noche Christopher Martínez! ¡Tema nuevo! ¡Sin más! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vamos a bailar hoy! ¡Escucha! Todos los papi infieles y las sexilandias, allá en la sala, ¡vamos! ¡El truco de cumbia! ¡Pan los tarranderos de ese! ¡Pan los ricos! 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 ¡Cumbia, cumbia, 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 ¡Vamos a bailar hoy! ¡El brujo de cumbia! ¡Sabe! ¡Venga, saludo con el famoso Miki! ¡Y su gran agua en la tuya! ¡Sabe! ¡Los de aquí no! ¡El brujo de cumbia! ¡Lo bailan los bobes! ¡El brujo de cumbia! ¡Lo bailan los ricos! ¡¿Cómo dice el sabor, eh? ¡El brujo de cumbia! ¡Venga, saludo para Dani Lu! ¡Lo bailan los negros! ¡Totas las exigradas! ¡Allá en la sala! ¡Lo bailan los ricos! ¡El famoso Poma y Lesslie! ¡El Tintén! ¡La güera y los huesos! ¡Toma la barra! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Váganlo bonito! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cum, cum, 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 cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Y han llegado a todos los internacionales Internacionales Callejeros AC Venga, saludos para 대통령es Para el purple De aquí, a través Siempre con el señuelo Copper ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! En brujo de cumbia ¿Cómo dice él? En brujo de cumbia Lo bailan los ricos En brujo de cumbia Escucha el sabor Lo bailan los negros En brujo de cumbia Lo bailan los ricos Cumbia sabrosa Bien, 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 bien Vamos a bailar Todos los cerea Esta noche Como lo dijo el choco, Guzmán Siempre hay que ser el sol en historia La noza loca Siempre te vamos a bailar Ollo, tollo, pañichas Van a echarle el gozo De toda la raza loca Que mandó en este programa Esto Para la comarca la unera Bueno, pues vámonos adelante Porque en el Facebook Nos conocimos Saludos para la banda La unera Así nos conocimos Organización 33 RK5 Todos los niños Sin amor Las bandas unidas Santa María Todo el staff De sonido Imagen latina El famoso Dani Chori Galanoso Los niños De los ojos Rises Vamos a slam El Chester El peligro Para Roy Y el Cheche El scream Para Martín Para Beto Hasta el cielo Un saludo Para El Fallo Para Chester De cuadrado Miki, Lalo Coco, Manny Mony Para Lise El Tramado Siempre con el 6 El sonido Sima, Rocío De León El es mi mejor canción Música Pa' mis oídos Que yo